Esa estructura psíquica y moral ha sido afectada sistemáticamente por parte de autoridades militares en contra de las ciudadanas Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López. Estas medidas lo que están dirigidas fundamentalmente a es evitar cualquier tipo de acercamiento, instrucciones de la autoridad militar que afecten la integridad psíquica o moral de las ciudadanas Tintori y Mendoza en el trato que tienen en la cárcel de Ramo Verde cuando van a visitar a su familiar. Eso tiene que cesar inexorablemente, así como de igual manera tiene que cesar esas requisas humillantes, esas requisas con desnudez, esas requisas tortuosas. Estamos en presencia de graves delitos, estamos en presencia de unas medidas de protección dictadas por el Ministerio Público que no solamente traen como consecuencia que deben defenderse y protegerse efectivamente los derechos humanos de estas ciudadanas venezolanas, sino que también los responsables de estos delitos tienen que responder ante la justicia. El Ministerio Público consideró que las actuaciones, los hechos del día domingo califican como tratos de violencia contra la mujer y nos han otorgado el Ministerio Público medidas de protección y seguridad. El coronel de la cárcel no se nos puede acercar, el coronel de la cárcel no nos puede hablar. Voy a leer los dos artículos, me explicaron que es el artículo 90 de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer. Artículo 5, restringir al ciudadano titular, acercarse a la ciudadana Lilian Tintori Parra, titular de la Cédula Identidad 13.309.987, en su lugar de trabajo, de estudio y de residencia de la misma. Artículo 6, prohibir que el presunto agresor sea una identidad por sí mismo o por terceras personas realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. Estas son las medidas que hemos recibido de parte del Ministerio Público como protección a la mujer, protección y seguridad. Estuvo con Leopoldo 10 minutos, máximo 15 minutos, y me dijo, ayer me hicieron una requisa de venganza. Mientras nosotros denunciamos que algo pasaba, sí, algo pasaba. El Dijesim subió a la celda de Leopoldo en el cuarto piso de la torre y le hicieron una requisa de dos horas, todas sus cosas en el piso, destrozaron su celda y el otro espacio que él tiene, donde escribe, come y lee, dejaron todo en el piso, incluso la comida la lanzaron en el piso. Y luego de terminar esta requisa de venganza por las denuncias que su mamá y su esposa hicieron, lo encerraron en su celda sin luz, sin comida y sin agua. Leopoldo ayer no cenó, no lo dejaron comer y no le dieron agua. Quedó encerrado en su celda desde ayer a las 8 de la noche hasta hoy en la mañana que el coronel fue y abrió su celda. Gracias. 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 Gracias.